Ya tengo que levantarme para ir a desayunar Esta noche es importante para mí y mi mamá Ya tengo listo el vestido, en mi mente era mejor Y ni comer he podido, siento que pierdo el control ¿Por qué será que cuando quiero estar linda salgo mal? Mi maquillaje me puede arreglar, no estoy perfecta para ti jamás Y es la verdad, porque si no fuera así tú me verías más Y estoy cansada, cansada de intentar Y gracias a ti me odio un poco más Llegué y noté y supuse que estabas tardando en llegar Pero no, saliste con ella de la mano y caí Al fondo de mi corazón me partiste en dos Y después tuve que ir a prisión de mi mente No saldrá Y ya no sé qué hacer, no quieres entender Esto me trae estrés y mucha ansiedad Y ya no sé qué hacer, mírame, mírame Y ya no sé qué hacer, mírame, 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 mírame Y ya no sé qué hacer, mírame, 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 mírame Y te garderás más Ya no sé qué hacer, no quieres entender Esto me traes tres y mucha ansiedad, ¿verdad? Ya no sé qué hacer, mírame, mírame Te digo que solo tú puedes tocarme Ya no sé qué hacer, no quieres entender Esto me traes tres y mucha, pero mucha ansiedad Ya no sé qué hacer, mírame, mírame Te digo que solo tú puedes tocarme